Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de enfermeras. Vamos a hablar del capítulo 135. En este capítulo veremos que Álvaro se va a casar, pero su mamá se sorprende al ver que se va a casar con un hombre. Luego veremos que Garnica le tiene una propuesta a María Clara acerca de la salud de su hijo, pues le dice que él tiene un amigo en Nueva York que está haciendo un tratamiento experimental con el tipo de cáncer que tiene Camilo, pero que ella tendría que irse ocho meses fuera del país. Luego la vida de Andrés correrá peligro porque el lugar donde él se va a consumir drogas, allí habrá un atentado. Se alcanza a escuchar cuando dice quiere que los maten a todos. Garnica y Victoria estarán desesperados porque Andrés no aparece. ¿Será que llegó la hora de Andrés? ¿Qué le pasará? También veremos cuando María Clara le devuelve el anillo a Carlos, pues le dice que aunque quisiera no le gustaría que lo esperara. Parece que este viaje otra vez enredará más la historia de estos dos protagonistas y se tendrán que alejar. Señores, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué pasará? Pues veremos mañana en el capítulo 135. Gracias por acompañarme en este viaje. Los invito para que comenten y se suscriban. ¡Gracias!